No te otra aguante este maltrato, ya no puedo más Quédate con ella, ya, 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 porque es muy aplicada, ya, ya Aunque te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas De todo, de todo, de paz nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca que entre tus amas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería